Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, en esta ocasión me interesó mucho tener la oportunidad de entrevistar a la escritora, historiadora y crítica de arte mexicana, autora del controversial libro El Fraude del Arte Contemporáneo, Avelina Lesper, quien se ha ganado oponentes por todo el mundo por considerar que algunas manifestaciones del arte contemporáneo, como la mayoría de los llamados performance, videos, arte o instalaciones, no son arte en realidad. Avelina Lesper está en el país invitada por la Fundación Iván Tobar y vino a dar una conferencia sobre la obra del artista dominicano, Iván Tobar. Avelina Lesper ha expresado en distintos medios que no todas las obras que se exhiben o incluso que llegan a ser famosas son obras de arte. Esta aseveración no ha sido bien vista por un sector del arte. También nos acompaña hoy el arquitecto, doctor y crítico de arte Gamal Michelin. Bienvenidos a Avelina y Gamal Michelin. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Gracias por compartir el escenario con Gamal. Bueno, Gamal que es un apasionado del arte. Sí, tú estás en tu casa. Gamal y yo hemos tenido programas durante tantos años, aunque ahora su apretada agenda no se lo permite. Pero qué bueno compartir con dos grandes conocedores del arte y hablar con Avelina sobre estos temas tan interesantes que Gamal me ayudará también con esta entrevista. Y yo quisiera comenzar y abrir este conversatorio preguntándole a Avelina, Avelina, ¿qué es lo que debe tener el arte para que sea considerado una obra de arte? Mira, hay una, lo primero que debe de que tú como espectador, o sea, vamos a plantear esa relación. El espectador está frente al objeto, ¿no? Ese es el fenómeno de relación. Entonces, en primer lugar, ese objeto o ese evento incluso, o sea, un hecho que está transcurriendo en el tiempo, te debe de causar admiración por ciertos valores. Esa admiración, ¿qué significa? O sea, está reteniendo tu mirada por ciertos valores. Que son, que tenga un lenguaje, o sea, que te esté comunicando algo a través del lenguaje, que esté realizado con definitiva, con maestría, que tenga una presencia, que sea, digamos, memorable para ti. O sea, que tú puedas recordar y rescatar algo de esa pieza, que esa pieza, además, o ese evento tenga, tú sientas que estás frente a una persona que para realizar eso pasó por muchas dudas, por un proceso creativo, por un proceso educativo que dominó una técnica y que está consciente, consciente de que está haciendo una obra de arte y que eso debe de tener ese peso, ese peso que debe de tener el arte. ¿Y esto a qué me refiero? Que no cualquier objeto adquiere ese peso. O sea, que tú lleves una cosa y sea un ready-made, es decir, algo que ya estaba hecho y lleves, no sé, tus botellas de plástico y las pongas en el museo, no las convierte en arte. Entonces, una cosa muy importante sucede ahí, que ese objeto en el que tú estás lo despojes de todo lo que hay alrededor. Lo vas a despojar del museo, que es una institución con un peso formidable sobre el objeto. Lo vas a despojar de todo el texto que te están diciendo de él, de que eso es arte por esto, por esto y esto otro. Y lo vas a ubicar fuera de ese lugar. O sea, vas a decir, ¿qué sucedería con ese objeto si yo lo saco de aquí? Si le quito todo esto, si le quito incluso el precio que tú sepas, o si le quito incluso la fama, que te digan, este artista es famosísimo, no sé. ¿Qué va a pasar si le quito todo esto? ¿Va a seguir siendo arte? Si pasa esa prueba, entonces es arte. Si no la pasa, no es arte. Bueno, la verdad es que yo pensando en algunas cosas que he visto, que supuestamente son arte, ¿verdad? Y pensando en lo que dice Abelina, entonces no parecería que son. Si le quitamos toda esa explicación de lo que dice. Tú, Gamal, también como crítico, ¿qué se te ocurre decir y pensar? Quizás te podría preguntar cuando el happening pasó de ser un acercamiento con el público, una provocación con el público, hacer una obra de arte que se exhiba. Porque es verdad que el performance debe ser algo efímero, algo momentáneo, pero es arte. Y te dejo también para que le preguntes tú mismo a Abelina, pues esas preguntas que quizás nos interesan de todo este tema, pero primero, ¿en qué momento el happening pasa a convertirse en una obra de arte? Mira, Mónica y Abelina, no es el tema del happening o el performance, Bueno, lo que llaman VIP o VIP, es un término que lo ha patentizado Abelina Lesper, me siento de verdad honrado de que me invites a estar en la entrevista, es que hay puntos en la historia que han trastornado el rumbo que llevaba el arte. Yo, personalmente, lo veo en Marinetti, por ejemplo, con el futurismo, que al final él acaba como un fascista cualquiera, porque él era un fraude. Bueno, el manifiesto futurista es... Sí, para mí él era un fraude. El mismo Duchamp, yo considero que Duchamp tenía talento. Yo no lo considero sin talento. El famoso urinal, que tampoco fue de él, era de su amante, creo que se llamaba Elsa Hildegard, que era varonesa o algo. Y ni siquiera fue unidad de él, pero el problema es en qué contexto eso es arte. Yo discutía con una persona que considero inteligente, porque esto está afectando la mente de la persona. El sábado pasado, que te lo comenté, me dice, no, tú tienes que ver la provocación. Digo, pero la provocación no es arte. Hay arte que provoca. Tú tienes, por ejemplo, la Corazado Potenkin, o Potionkin, de Einstein. Yo creo que es una obra maestra del cine, aunque es panfletaria. Es una propaganda, pero es una obra maestra. Ahora, algunas canciones de Silvio Rodríguez, que se ve que son panfletarias, pero están bien escritas. Sí, sí. Entonces, yo siempre lo digo, yo busco el rigor en el artista, y yo creo que eso es lo que está atacando. A ver, cuando tú no ves al artista en la obra, no ves dónde está el artista ahí. ¿Dónde? ¿Por qué tomar un urinal que lo vende una ferretería es arte? ¿Y por qué y de dónde? Y yo creo, esa osadía y la provocación tan grande que Duchamp lleva después a Estados Unidos y todo, ha creado un contagio que, en el fondo, para mí, es casi una conspiración lo que hay. Es una falta de artistas, maestros. Entonces, esto empieza. Los norteamericanos fabrican ídolos, por ejemplo. Son expertos en eso. Y te fabrican ídolos de cualquier artista y para pagar 50 millones de dólares. Es grosero, es raro, es extraño. Detrás de todo esto hay como una mano invisible que está moviendo los hilos. Yo sí quiero filosofar un poquito, porque a mí me llegó mucho la charla ayer y me sorprendió que tú tuviste en las dos, que hubo coincidencias. Sí, muchas. Yo desde niño, yo desde niño sufría como de apirofobia. Yo le tengo miedo al infinito. Ahora le tengo respeto, pero a mí me asusta pensar que algo no acaba, como el número pi, o el tiempo, por ejemplo. Aunque Stephen Hawking diga que el tiempo tiene una historia y que nace en un punto. Yo creo que el tiempo es de eternidad, eternidad. El reloj no es dueño del tiempo, aunque marque las horas, como dice una canción. Y la palabra nada me llegó. Yo la usé con él porque Iván creía, lo leí en un poema de él, que íbamos a la nada y que somos nada. Yo creo que él era ni lista. Tú vienes de la nada y te vas a la nada. La palabra nada es una palabra que a mí me asfixia un poco. La nada es el espacio, el vacío. Pero me hizo ver lo mejor ayer en la charla, en la obra de Iván Tobar. Tú dices, este espacio es rectangular. No, este espacio es nada. El espacio es nada. Rectangular son los límites. Porque el espacio es una nada limitada y recorrible. Por eso Mies nos dice que menos es más. Mientras menos objeto, tú liberas más espacio. Avelina, vi que te gusta la filosofía por ahí en la que yo iba. Porque a mí también. Yo lo disfruté mucho esa parte. Sí, te alucreció. Alucreció, claro. Que siguió la filosofía de Piccolo, lo admiraba mucho. Y la naturaleza de las cosas es una traducción, digamos, de la filosofía de Piccolo. Que además es una carta larga a un amigo, ¿no? Acerca de todo esto. Y sí me gusta mucho la filosofía. Y justamente porque me gusta la filosofía y le tengo mucho respeto, me ha molestado el mal uso que hacen de la filosofía en este arte VIP que yo llamo videoinstalación, performance. para darle peso a estos objetos como arte a través de discursos filosóficos. Porque muy claro con Tobar, ¿no? Tobar no necesitaba de, no necesita de eso. O sea, la pintura es, es lo que es. Y está ahí para manifestarse. Que ese es el fenómeno del arte, lo que preguntaba Mónica. La pintura es lo que es. Se manifiesta sola. O sea, tú puedes colgar una obra de Tobar en tu casa y va a seguir siendo arte. Y la puedes llevar y la puedes poner aquí de repente y todo el mundo se acerca y va a decir, mira esa pintura. O sea, vas a sentir que estás frente a un objeto extraordinario. O sea, que ha perdido su ordinariez, digamos, ¿no? Entonces, la filosofía nos sirve, que tú como crítico también, para nosotros es una herramienta para entrar más en la obra. ¿Por qué? Porque son dos pensamientos paralelos. El pensamiento filosófico y el pensamiento artístico como dos maneras de representar a la realidad. O sea, la filosofía representa, o sea, vuelve a presentar la realidad o la circunstancia humana o la naturaleza humana. La vuelve a presentar desde otro punto de vista, desde disyuntivas. Y es lo que hace el arte. Vuelve a presentarnos esa realidad. Vuelve a presentarnos esa circunstancia. Entonces, cuando nos dicen que un objeto, que tú citaste, el urinal de Duchamp, se vuelve arte, dices, ok, bueno, el urinal va a seguir siendo urinal siempre. O sea, no se va a convertir en arte. O sea, no existe esa magia infusa que transforma las cosas así. O sea, las cosas las transforman los seres humanos. Para eso estamos. Es parte del sentido de la existencia, que podamos ser capaces de transformar algo. Entonces, lo pone ahí. Es un gesto, es una ocurrencia, haberle robado la idea a Elsa, que fue una cosa además muy sucia, porque Elsa no lo presentó como arte. O sea, Elsa lo hizo como una, justamente al contrario, como una protesta por la crueldad de la Primera Guerra Mundial. Y le dijo, en protesta, manda eso al Armory Show. No lo mandó al Armory Show, o sea, cometió esa traición. Pero no pasó el válido de ella. Ajá, eso es válido. Exactamente, ese es un gesto válido. El de Elsa fue un gesto válido y ella no dijo, es arte. Dijo, es una protesta a una feria de arte. Ahorita que hay una guerra horrenda, cruel, la Primera Guerra que utilizó armas químicas además, estaba todo el mundo horrorizado, llévalo, no lo llevó, hizo lo que hizo, etcétera. Bueno, ese es un episodio. Pero de ahí a que de ese Adán, que es ese urinal, todo el mundo sigue siendo ready-made, es simplemente repetir la misma obra ad nauseum. No hay aportación. Que sea eso, o que sean tus zapatos, o que sea una caja, o que sea lo que tú quieras. Lo de Piero Manzón. Bueno, eso es una mentira total. O sea, en esas latas de Piero Manzón no hay mierda de nada. O sea, eso se hubiera destruido, si hubiera habido mierda. Claro, por los gases, claro, además es mentira. Eso es orgánico, se hubiera destruido. no lo había pensado. No, eso es una mentira total. Pero la mentira mayor es la filosofía, todo lo que espela el artista. Exactamente. Sí, con una situación puntual de la sociedad que es lo que engloba la sociología, antropología, y creamos un muñeco que avala que sea arte algo, es lo que te refieres, ¿verdad? Y entonces me voy a otra pregunta ahí directamente para los dos. ¿Cuál es la relación entre el arte y el precio? O sea, el valor económico. Es total. Porque, primero que es válida una relación entre el arte y el valor económico, pero el valor económico fabricado no, o sea, una cosa es el valor económico de una pintura, de una obra de arte, es muy delicado. Pero diferencia valor y precio. La obra tiene un valor. Sí, pero ese valor, el precio es otra cosa. Pero ese valor se infla igualito que el precio. Exactamente. ¿Entiendes? Pero yo no lo del valor intrínseco de la obra. Ah, ahora sí. El precio es lo que se paga por ella. Ahora, lo que sucede es que obras sin valor, o sea, sin valor estético, sin valor intelectual, sin belleza, tienen un gran precio. ¿Qué es lo que sucede? Que el precio las convierte en arte. O sea, que algo sea caro, que tenga un precio elevado, no lo convierte en arte. O sea, lo convierte en arte, obviamente, el talento, el rigor, lo que el artista está diciendo, etcétera. Pero, el precio no convierte algo en arte. Ahora, eso es lo que están haciendo ahorita. O sea, que lleven a puja una obra, o la pongan en una feria. Y es lo que hemos visto, unos calcetines sucios en 40 mil dólares. Sin embargo, sin embargo, el precio es lo que hace famoso un artista generalmente. Y entonces nos vamos a una divagación que tuve en un programa anterior, que hasta cierto punto, lo que se hace por dinero, se puede corromper más fácil que lo que no se hace por dinero. Y entonces venimos ahí en toda una divagación filosófica, porque también el artista debe ganar dinero. Totalmente, totalmente. O sea, el artista tiene derecho de vivir de su obra. Ese es su oficio. Ese es su oficio. Ese es su oficio. Ahora, trascenderá esa obra en el tiempo. Se soportará. Bueno, pero todavía estamos hablando del orinal de Duchamp. Sí, hay gente que lo defiende. Y lo defiende. Bueno, pero es que vamos a pensar qué es la trascendencia. O sea, es muy distinta la trascendencia de la fama. Eso también es importante. Bueno, pero es más famoso que él, pocos. No, muchos, muchos más famosos que él. O sea, con tan poco, con menos esfuerzo. Lo que pasa es que, no, lo que ha sucedido es que, que esto sea famoso, no lo está convirtiendo en arte. Eso es real. A mí lo que me preocupa, Belina, de esta discusión más que todo, es que estamos apoyando un soporte filosófico y textual de una obra que en realidad estoy yo también de acuerdo que no es arte. Y aunque sea provocación, ustedes mismos han analizado que en esta primera obra de Duchamp, ni siquiera fue hecha ni por él, ni para lo que fue. Pero ella le había pintado el desnudo bajando la escalera. Ah, no, eso sí, que era fantástica. Sí. Sí, no, muy bueno. muy bueno. Tiene elementos cubistas. Claro, claro. Ahora, ahora lo que vamos, lo que yo quiero regresar a esta situación, o sea, que algo se recuerde, no, es que eso ha sucedido con el arte, y eso seguramente lo has también tú notado, Gamal. En el arte todo es axiomático, o sea, mientras que en otros análisis históricos tú puedes decir, este fue un hecho negativo para la historia, o sea, aunque pertenezca a la historia, un hecho negativo para la humanidad o para la historia, y se vea así, en el arte no, en el arte todo lo que entra en la historia del arte automáticamente se vuelve positivo. Entonces, el hecho que estemos recordando a Duchamp no significa que sea por algo positivo, o sea, significa simplemente que dentro del curso del arte, a ver, que eso se haya propagado y que se propagó además por ciertas circunstancias que imperaron en la posguerra, pero en la Segunda Guerra Mundial a través de la Guerra Fría. Entonces, eso no significa que sea un hecho positivo y que lo estemos recordando. Serían licencias que se toman los artistas en aquella época que son válidas porque ya él tenía un recorrido realizado versus quizás nuevos proyectos artistas que quieren descollar por primera vez con este tipo de cosas. Ganas de escandalizar. Sí, pero esas ganas de escandalizar son válidas ya en un artista consumado versus en uno que no ha tenido una carrera. Es que mira, el talento y las grandes obras siempre han escandalizado. O sea, no nada más escandalizó él. O sea, cuando llegó el David de Miguel Ángel, acuérdate de lo que fue. Y las señoritas de Aviñón. Y las señoritas de Aviñón, cargaban un impacto. O sea, esos impactos siempre han sucedido en el arte. Sí. Siempre. Y hay unos que se han aportado al arte y que se han generado, digamos, un camino fructífero para el arte. Y hay otros que, vamos a decirlo tal cual, pervirtieron el camino del arte. Todo lo diferente escandaliza. Ahora bien, ¿cuáles entonces aportaron al camino del arte y cuáles lo pervirtieron? Mira, por ejemplo, citando a las señoritas de Aviñón. Que Picasso la guarda. Las guardó 10 años. Las guardó 10 años porque él mismo, Picasso quería crear a Picasso. Y él mismo tenía esa duda. Para mí, Picasso es el artista que más influye en sus artistas. Exactamente. Definitivamente. Es poderoso. ¿Y por qué las guarda 10 años? Tú tenías una idea. Porque mismo Picasso tenía miedo de lo que había pintado. De escandalizar también. Ajá. Y él tenía miedo de lo que había pintado. O sea, tenía muchísimas dudas al respecto, que eso es parte del artista. O sea, te puedes imaginar a alguien como Picasso con dudas. Y entonces, por ejemplo, muchísima gente dice, bueno, es que gracias a Duchamp el objeto entró en el arte. Y no es cierto, Picasso trabajó, antes que Duchamp, Picasso trabajó con objetos. Y tú ves las naturalezas muertas. Y antes de Picasso, la naturaleza muerta del siglo XVI, trabajó con objetos. Porque la naturaleza muerta es la resignificación del objeto. O sea, no es lo que hizo Duchamp. Y las naturalezas muertas de Picasso, una guitarra, una ventana y algo de fruta ahí, o sea, la tomas tal cual. Y eso está en el siglo XVI. O sea, eso siempre ha estado con el arte. Los objetos siempre han sido estudios de admiración del arte. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces, se empezó a trastocar el discurso del arte. ¿Para qué? Para que eso de todos son artistas y todo lo que el artista designe como arte es arte, se fuera como un discurso de la libertad. O sea, es un asunto ideológico, no es un asunto artístico. Entonces, ese discurso de la libertad, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, ah, entonces, habemos naciones que somos las dueñas de la libertad, que somos las representantes de la libertad. Estoy hablando de la Guerra Fría. Y hay naciones que no son así, que son las representantes de la represión y de esto y del otro. ¿Y cuál es la prueba? Que toda la gente de este lado, de estas naciones, todos son artistas. Porque son libres. Son libres. Y se volvió la libertad del artista como una acción. No tenemos esos ejemplos del otro lado, de la cortina de hierro. No tenemos esos ejemplos artísticos. Pero mire el paso. España estaba rezagada en las vanguardias. Y surge el movimiento del paso. Bueno, pero España estaba siendo surrealistas. Es verdad. España estaba siendo surrealistas. España para mí es un país fecundo en extremo, en cuatro artistas, escritores. Estaban con la represión hasta acá y estaban con la guerra hasta acá. Y estaban todos, o sea, a México se fue Remedios Varo. O sea, estaba la gente creando. La gente ha creado en las peores circunstancias. Ahorita que tenemos circunstancias tan positivas, la gente es una holgazana para crear. Literalmente. Unos flojonazos. Por eso es muy fácil decir, toma, Mónica, mi obra de arte. Ahí la tienes. Y lo justifico por el agua. Ahí está. Es de Wilfriedo Prieto. No estoy mintiendo. No, y con el agua tendríamos una teoría tremenda para justificar. Escribe una cédula ahorita mismo. Ahí está. O sea, es de una flojera inmensa porque esto es un urinario de nuevo. Es un urinario de nuevo. Es repetir el mismo gesto. Es un urinario. No hay creación. No hay ese pánico. ¿A quién va a obtener el pánico de Picasso entre las señoritas de Avignon? Nadie. Y mira qué pasa también. El arte es matérico. Perdón, la pintura, por ejemplo. La pintura es matérica. Y lo matérico no es esencialmente cerebral. Puede haber un genio que escriba música como Mozart o Beethoven siendo un niño. Pero un genio niño en la pintura es muy difícil porque tiene que trabajar duro. O sea, tú tienes que dominar la materia. Tú tienes un pincel que tú lo tocas, que es un objeto. Tú tienes el pigmento de la pintura. Tú tienes un soporte. Entonces, el trabajo duro es fundamental para el artista. La experimentación. Tú dijiste suicidio. Oye, yo lo digo de otra manera. Yo digo, el aburrimiento de sí mismo es necesario. No solo los artistas, cualquier ser humano, pero tú sabes que mi esposa Patricia lo que más admira de ti es tu osadía, pero te lo voy a decir en otro contexto. Tú atacas a tu compatriota cuando es humano. Guau. Sí. Bueno, es que para mí el arte es una nación. Pero es un osado. Es un osado. El arte es... A mí me han atacado por hablar de Frida. Ay, bueno. Frida, o sea... Frida hizo de su vida un mito. Sí. Eso sí. Hay artistas que son más artistas porque su vida es una obra de arte. Su vida. 32 operaciones. Se convierte en una leyenda en ese contexto. Ella es una leyenda. Ahora, no se casa con Diego y óyeme, no la conociéramos. No, pero lo que sucedió es posterior. El fenómeno de Frida fue que Madonna pujó por una pintura de ella y quería ser ella en la de la película y hubo ahí el rifirrafe de quienes hacen la película y no sé qué. Y Madonna, lo que toque ese señor es el rey Midas. Lo que toque se vuelve ahora. Ese fue el fenómeno porque Frida... Mira, eso es un precio inducido. En que subiera mucho más de precio pero ya ella era una... Pero ve todas las mentiras alrededor de Frida que era feminista. O sea, cero. Frida no era feminista. Hacía catarsis pintando ella misma. Pero, dime quién no. O sea, solamente un pintor que esté apoltronado en su sitio esté pintando diario lo mismo o pintora. No sé catarsis con su obra. Dime quién no. La verdad que tuvo treinta y pico de operaciones pues hay mucha gente todos padecemos a nuestro cuerpo y hay muchísima gente que está sufriendo ahora mismo. Eso no es arte. O sea, hay una hay una performancera Hannah Wilke que se hizo unas fotos horrendas cuando tuvo cáncer. O sea, siguiendo el mismo camino de Frida de literalmente monetizar su enfermedad y eso no la convierte no convierte en arte esas fotografías. Estamos llegando muy lejos no me acuerdo el nombre de ese artista el que acumula caramelito y Dios. Hernández Torres Ah, exacto. Y tal. Entonces, ¿qué es eso? Es un chantaje nacional. Valorar la historia de un artista no tiene que ser por la calidad de su obra porque es lo que decía Gamal en el caso de Frida la leyenda de ella era su propia vida. Por ejemplo, no sabe porque siempre le ha oído que se vendía como una gran feminista. Nunca fue feminista. Nunca. No creo que ella se vendiera a sí misma. Bueno, la venden los demás entonces porque eso es lo que siempre se ha dicho. Las feministas la tomaron como santa de su devoción y le ponen veladoras y le ruegan cosas yo creo. Pero eso es mentira. Frida nunca fue feminista. En México en ese momento ya estaba surgiendo el movimiento feminista ya había artistas que militaban en él. Punto número uno Frida jamás militó y eso está documentado históricamente no lo estoy inventando o sea Frida jamás militó ahí jamás fue jamás y estuvo presente en eso porque Frida era del partido comunista y el partido comunista es muy conservador. los partidos comunistas siempre han sido muy conservadores los partidos comunistas siempre han sido muy conservadores en qué sentido moralmente el comunismo siempre ha sido muy conservador y le hace imposición a los artistas nunca ha sido exactamente nunca ha sido desde ese punto de vista que le hace imposición a los artistas no y además es puritano el comunismo es puritano es real entonces qué fue lo que hizo ella estaba militando en el partido comunista y lo es que creen que o sea hay la creencia que el puritanismo nada más es de derecha y eso no es cierto el puritanismo también es de izquierda y es igual de puritano es totalmente totalmente entonces ella ella militaba en el partido comunista pero nunca nunca militó ni nunca se pidió ya estaban las artistas pidiendo el voto para la mujer ya estaban las artistas pidiendo otro tipo de consideraciones incluso académicas pintoras que querían puestos en las universidades la primer muralista ya estaba Rinalazo ya estaba muchísima gente ahí Frida no o sea raya pintada ella sí nunca hizo nada estaba leyendo otra cosa que me emocionó en tu conferencia cuando se ve Simoneta que se ve la ventana o sea el rostro y la ventana el buscar como ese vacío y que lo hace Velázquez con las meninas que te abre una puerta al fondo que es maravilloso que cosa tan hermosa hay una Dalí era muy peculiar pero yo lo vi contando algo que le pasó que alguien le pregunta lo andaba con Jan Cocteau creo y le dice si se quema el prado y tú tienes que salvar una obra ¿cuál tú salvas? y él dio una respuesta hermosa que hasta ganó punto conmigo como ser humano porque que él dice yo me llevaría el aire que está contenido en las meninas de Velázquez una respuesta poética bella estuvo cargada de poesía tu crítica y fue crítica pero yo la disfruto porque yo soy así también o sea a mí eso me llega al alma me gusta sentir emociones yo creo que tú me dijiste que en algunas ocasiones has tenido el síndrome de Stenham que él lo tiene con la iglesia de la Santa Croce en Florencia pero el arte es eso al final es una transmisión de algo lo que es un poema lo que es una una canción que te da como los ojos eso es importante que tú la sientes físicamente en el cuerpo como que te impacta y ayer me encantó la relación de buscar obras del pasado la de Frangelico me encantó porque en cierto sentido no hay nada nuevo debajo del sol sí es cierto hay diferentes interpretaciones y esa de Simoneta es una mujer tan bella o sea con esa ventana aquí la luz me hizo apreciar más el cuadro es que sabes que eso es eso es lo bellísimo del arte Mónica el arte camina sobre sus propios pasos eso es muy bello y se transforma van aprendiendo y a mí eso me inquietó muchísimo de la obra de Iván Tobar que era muy claro como Iván había estudiado los clásicos y eso es una cosa que tienen los buenos pintores estudian muy bien a los clásicos Picasso estudió a Ingres o sea todas las señoritas de Aviñón son posiciones de Ingres a Cezanne y a Cezanne hay algo del greco y al greco estudió mucho al greco el greco para esa fue otra foto cuando tú haces voy a decir un anglicismo el closo que aparece el ángel en el ángel de Frangeli con los colores de la sala es una cosa sublime de verdad y los colores de Iván están en el yoto tú ves la pintura de yoto los anaranjados de yoto y los azules de yoto y el azul agua que tiene me encantó esa relación son los colores de Iván Tobar entonces cuando ves esas relaciones a mí me inquietó muchísimo el hecho de lo que hablábamos de la nada que tenía esta ubicación en su pintura porque siempre tiene un ángulo tiene una pared tiene un piso y sobre eso plasma a sus seres y el balance y en el fondo hay una masa oscura literalmente una masa oscura no es negro es una masa oscura y entonces como en un sitio dejas entrar a la nada y eso me llevó obviamente a las construcciones medievales a las construcciones renacentistas de como Frangelico plantea el arco de medio punto y plantea unas columnas y un lugar para que suceda un hecho extraordinario un hecho metafísico un hecho metafísico dentro de un espacio físico es que eso es lo que hace Iván Tobar pero eso ya estaba inventado con las obras de Frangelico entonces eso incluso para los jóvenes porque ahorita la gente cree que la historia del arte empezó en 1970 o sea no, no fue así que vean alguien nos propondrá algún día bueno con tal lo primero lo primero que conocemos de las civilizaciones es su arte nos vamos a la pausa volvemos enseguida vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa bueno amigos aquí estamos conversando con dos críticos de arte muy conocedores de lo que es toda esta historia del arte en el mundo abelina alésper gamal michelén y divagábamos en la pausa abelina decía bueno que me llevaría yo si se quemara el prado llegaste a pensarlo si bueno yo sabes que pienso cuando veo una exposición o un museo o algo siempre pienso cual de estas obras me robaría porque obviamente no puedes pagar nada igual con las de Iván Tobar yo las de ella y ella decía cual de estas obras yo me llevaría varias pero te daría tiempo a llevarte varias no caben en mi maleta no y en la rapidez de esto verdad y del prado fíjate que yo creo que me llevaría el cordero surbarán lo tienes bien ubicado entonces para así pasar si lo tengo ubicado para bueno una obra de arte puede crear su propio contexto totalmente o es ajena al contexto por ejemplo si una obra de arte no está en el museo por ejemplo si es una escultura pues uno se imagina un contexto ya si es una pintura es distinto ¿cómo cómo cómo pasa esto? tú pones una escultura y haces una plaza o sea la pones ahí y la y y la gente mira la escultura o sea eso es el fenómeno tú llevas a un músico a una estación del metro de autobuses y se hace un concierto y ahí volvemos entonces un tema muy importante que es lo del arte público por eso yo encuentro que el espacio público urbano cuando contiene arte educa educa más que hasta el mismo colegio porque entonces pasa ese fenómeno que tú bien bien hablas y por eso es tan importante pero sin embargo cuando llevas un algo que no es arte y lo colocas al fin y al cabo puede convertirse en basura pues instantáneamente se convierte hay obras que adentro del museo se convierten en basura o sea basta que se descuide el guardia y y la de verdad o sea y entonces y entonces nos vamos a algo que Gamal mencionaba en en la pausa en las obras de Andy Warhol que como como son un fenómeno que viene y aupado por muchos pero y se paga mucho dinero muchísimo mucho dinero por qué bueno ahorita porque hay un especulador que que tiene muchísimas obras de Warhol porque además las hacía pues pues era una fábrica él mismo lo decía ¿no? Art factory era de factory entonces las las hacían así como como fábrica y hay una y hay un coleccionista que tiene la gran mayoría y él es el que puja artificialmente para que las obras suban entonces cada vez que la obra sube de precio pues este es porque él está pujando por eso el gran descalabro de lo que acaba de pasar que es que un juez deslegitimó unas serigrafías de Andy Warhol porque no le dio crédito a la fotógrafa de de autora del del rostro de Prince del cantante Prince y entonces dijeron no debe de o es de a coautoría o no o no se pasa esto como Warhol eso va a hacer que los precios de Warhol empiecen a bajar pero es que me llama mucho la atención yo sé que pasa en todos los rangos pero me llama mucho la atención como las pujas en arte ficticias pueden llegar a subir un precio artificialmente esto es curioso y preocupante también no porque es inducido yo recordé ahora una escena yo tuve una galería de arte hace años yo recuerdo una señora amiga mía que se enamora de una obra y me pregunta el precio y dice ah pero no es un pintor caro es increíble o sea yo le dije si tu quieres yo te lo multiplico por 10 yo no tengo problema quizás lo hubiera comprado es una empatía emotiva que no es caro eso que dices es muy importante muy importante porque a mi muchas personas me preguntan que como deben de comprar arte y siempre les digo eso que te guste que te seduzca que sientas que vas a vivir con esa obra años que sientas eso o sea no estés pensando en que cuesta tanto y de que se va a cotizar en tanto o lo que sea no que la obra te seduzca aunque la mirada se educa el coleccionista joven comienza y después empieza a desechar o sea que la mirada se eduque eso es definitivamente cierto mi grupo se llama educando la mirada si fíjate y se educa pero me preocupa también que esto va más allá del arte incluso en los artículos que uno compra día a día que no dejan de ser arte también hay cosas unos zapatos una cartera una billetera una prenda de vestir y está sujeto a especulación pero totalmente por eso a eso es lo que voy me preocupa fíjate que la marca no es parte del diseño y que cuando no son caras hay personas que no la compran entonces es un esnovismo y tiene que ver también con lo que tú hablabas en la pausa sobre Warburg de que son personas muy vacías entonces que ni siquiera compran porque les gusta sino porque está avalado por otros si bueno y que compras la marca es como comprar un Jeff Koons un Jeff Koons es horrendo es una simple que sea tremenda todo lo manda hacer en China y espero que estás comprando que diga Jeff Koons estás comprando eso y en cambio hay artistas infinitamente mejores que no tienen obviamente esa fama y que no cuestan eso y que en qué vas a invertir entonces vas a invertir en dinero o vas a invertir en tu espíritu vas a invertir en tu inteligencia en tu apreciación de la belleza pues invierte en eso porque lo demás en cualquier momento va a bajar de precio y te vas a quedar con un trasto inútil que además va a evidenciarte como una persona ignorante y superficial pero si inviertes en tu propio espíritu en tu educación en tu en tu convivir cotidiano con la belleza compra algo que te seduzca y ni siquiera estás pensando en venderlo aunque siempre el arte guarda supuestamente es algo donde es un refugio de dinero pero lo peor es justamente que comprar algo que uno ni siquiera le guste por complacer entonces sería como como que el dinero como tengo dinero que puedo darme este lujo compro cosas que ni valores tengan o si tiene valor porque otro lo dice no Mónica porque es que la gente se habla a sí misma eso es verdad se habla a sí misma y te dicen yo no entendía esto ahora lo entiendo yo pregunto ¿qué es lo que tú entiendes? o sea mira yo recuerdo una vez que fuimos a un congreso en el Tate Modern en Londres de la Asociación de Críticos de Arte Internacional fuimos a un grupo yo cuando niño que no lo hago ya me dan hasta pena yo casaba iba de cacería y disecaba las aves que aprendí con un primo mío o sea quedaba una belleza pero yo ni me pasa por la cabeza hacerlo ahora había una gallina disecada una cosa estoy con un crítico dominicano una gente dice interesante que yo hasta le dije mira perdóname de verdad no es cinismo o sea ayúdame y ¿qué es lo que tú le ves interesante? porque no sé que dice con pollo o sea yo o sea ¿qué es lo que es interesante? explícamelo porque ahora todo el tema hay una sombrilla esto es conceptual ¿cuál es el concepto? exactamente ¿cuál es el concepto? bueno ahí te encargo el concepto de las meninas eso sí es conceptual o sea ve tremendo concepto eso sí es conceptual o sea el concepto de la suite volar ahí está el concepto de la suite volar la suite volar vino aquí una vez muchos años los caprichos de Goya ahí está el concepto o sea ahí sí hay concepto tú de ahí sí puedes sacar muchísimas ideas o sea la coincidencia que tuvimos y los caprichos de Goya también son son fuertes es una provocación fuerte eso iba a decir cuando pone la locura con la mano grandísima insinuando la masturbación vestidos vestidos de asnos todo eso o sea que no están ustedes en contra de una pintura conceptual lo que pasa al contrario lo que pasa es que debe de haber un concepto real que se entienda que sea no un concepto pero hay derecho a hacer arte por el placer del arte mismo sí sí no claro hay derecho sí sí no eso está claro pero además también es válido una pintura conceptual claro pero esas pinturas conceptuales deben de estar sustentadas en el hacer de la pintura o sea debe haber lo que hace maravilloso los caprichos de Goya es que están magistralmente dibujados y que las placas son preciosas como están están quemadas como el bosco de anuncia el pecado exactamente como el bosco eso es lo que hace esas obras subrimes que tienen esas dos que pueden unir las dos cosas que pueden unir ese concepto ese lenguaje ese mensaje con una realización muy rigurosa eso es lo que hace y ahora nos están diciendo que lo único que queda es el concepto y la idea y como tú dices y ves una sombrilla y es que esto es conceptual y no es cierto y la pieza musical en silencio exactamente de John Cage John Cage cuatro minutos Dios mío y quieres que te diga una cosa conocí al coleccionista que compró la partitura wow no 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 pero que tú y que te pareció como la cultura invisible es que es de risa loca porque abres y dice ahí John Cage bla 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 abres la siguiente y que en blanco está en las está el cuaderno partado está el pentagrama en blanco en blanco y dije yo ah bueno entonces que es un minuto por hoja y que dijo que dijo el coleccionista dijo ah es es de las no pues estaba en pánico cuando estaba viendo su colección para que te digo sabes lo que hizo se fue corriendo literalmente se encerró en su cuarto wow y ya dije yo bueno ya me voy de esta casa bueno para el próximo segmento voy a dejar a Gamal que haga la pregunta pero antes de irme yo les pido a los dos que también para el próximo segmento describamos entonces un poco como en que momento de la historia del arte vivimos en este momento porque hay muy buen arte y también hay arte cuestionable siempre lo habrá entonces nos vamos a la pausa y volvemos y 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 Bien amigos, seguimos aquí en esta entrevista que yo sé que Mónica y yo también la estamos disfrutando mucho y la misma Abelina Lesper, tenemos a Abelina Lesper aquí que ha escrito un libro que yo creo que podría engenderar controversia por el título incluso, El fraude del arte contemporáneo háblanos de ese libro Abelina que ayer había una fila grandísima comprando el libro Ay sí, y debí haber traído más, pero bueno voy a regresar con más yo lo escribí justamente por ese proceso primero cuando te dedicas a ver arte y a contemplar el arte estudiarlo, a generar tu propio discurso además alrededor de lo que estás contemplando a mí todo esto me disgustaba muchísimo me generaba una enorme insatisfacción y nunca yo veía una relación recíproca entre lo que estaba yo presenciando y lo que decían de este objeto y lo que digan sea el precio o sea la cédula del curador que dice que es bueno, que aborda todas las crisis de la humanidad y etcétera y estamos frente a este objeto o sea, a mí me generaba muchísimo disgusto entonces dije bueno, ¿por qué pasa? que hay una instalación porque tiene diferente grado de agua ajá, exactamente, ya es una instalación sí, te lo, no de verdad ya es decir, me iréles con sus botellas de Coca-Cola una llena, una a la mitad y la otra entonces decidí escribir el libro para poner primero en claro mis propias ideas yo decía bueno, ¿qué es lo que hay atrás de esto? que aclaró a ti misma exactamente, ¿qué es lo que hay atrás de esto? y ¿por qué está sucediendo así? y escribiendo esas ideas y además escribiéndolas en mi columna diaria bueno, no es diaria, semanal en el periódico y ya impartiendo conferencias o cursos en las universidades tratando con el fenómeno del arte ya fue cuando dije esto es mi teoría, digamos mi tesis alrededor de este fenómeno y fue cuando escribí el libro y decidí publicarlo sentiste como que liberaste cierta impotencia que te causaba contemplar estas críticas o estas obras totalmente, fue catártico fue catártico fue catártico te lo juro de verdad que me desahogué o sea, no dejé nada no dejé nada o sea, dije todo lo que tenía que decir me desahogué porque además hay tal gran dilocuencia hay tal verbo literalmente es diarrea verbal alrededor de estas obras es diarrea verbal o sea, es inverosímil lo que se puede decir de una nadería o sea, de una nimiedad se pueden decir tremendas barbaridades bueno, pero es que en realidad de un objeto se pueden decir tantas cosas pero no quieren decir que sean ciertas exactamente se puede decir se le puede crear toda una filosofía exactamente y es lo que ha sucedido porque supongamos aquí mi colega y yo lo que nosotros podamos decir acerca de el Guernica o acerca de cualquier obra de Dalí o lo que estábamos hablando ahorita mismo de Botticelli lo que podemos decir dentro de la obra de Botticelli bueno pues va a tener sus digamos sus límites en la comprobación de lo visible claro, no y va a tener ciertas cosas subjetivas exactamente pero hay una obra por ejemplo la Guernica que es un cuadro complicado pero hay un hecho exactamente entonces va a estar la obra ahí para decir si Gamal y yo estamos equivocados o no cuando surge todo este movimiento cuando comienza todo este movimiento y se sostiene fue justamente en el siglo XX para mí el Dada para mí el Dada es fundamental creo yo no se ha venido la confianza bueno pero el Dada lo que hizo fue romper con ciertas ciertas normas porque el Dada era totalmente un arte de protesta entonces su función era digamos protestar 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 un punto pero es que ya era absurda la guerra ya era absurda la situación estaban todos en Suiza una respuesta del momento exactamente porque estaba la primera guerra mundial estaban todos en Suiza entonces así que además Lenin vivía en la misma calle o sea que era válido era válido era válido exactamente en ese momento y era protesta protesta o sea estamos protestando por esto tuve por ejemplo una marcha donde la gente esté protestando por X cosa y es un happening es un happening ahora la marcha no se va a convertir en arte ¿qué fue lo que sucedió? que a partir de la guerra fría pasó lo que lo que expliqué hace un momento lo de Tlatelolco en México exactamente o sea pasó el mayo francés sí pasó que durante la guerra fría en la libertad sí se volvió un axioma y se volvió un axioma de un grupo económico y de un grupo político o sea aquí somos libres y tenían argumentos para decirlo ¿por qué? porque en otro lado no había libre tránsito porque en otro lado no había libre expresión porque en otro lado etcétera entonces dijeron ok aquí somos libres y son libres todos en ese momento todo fue válido ahora ¿cómo empezó a costar un montón de dinero? que esa es otra diferencia eso es verdad esa sería la pregunta ¿cómo empezó a costar un montón de dinero? entonces eso está muy interesante y lo dice este galerista este subastador Simon de Puri el dueño de Puri que llegó un momento en que conseguir clásicos para las subastas era una vaina era un problema escaseaban escaseaban o sea hay muy pocos o sea Botticelli ya se murió y había que seguir el negocio exactamente Botticelli ya se murió solo hay un Leonardo en Washington exactamente solo nos quedan dos minutos entonces empezó a suceder eso que dijeron necesitamos obras para las subastas ¿qué hicieron? vamos a crear nuestros propios artistas y ahí están y se crearon fáciles se crearon a mí me agrada cuando la gente tiene una convicción en la que cree y tiene la osadía de decirla aunque no vaya con la corriente y te lo digo por ti y pensé hay una anécdota que es real Hume a veces iba a escuchar un predicador evangélico Whitfield y le dice a un amigo pero venga de verdad ¿tú crees lo que él dice? y dice no pero él lo cree la convicción lo impactaba él cree lo que está diciendo muy bueno muy bueno que el otro lo crea es más que suficiente para seguirlo muchísimas gracias que tiene un discurso está convencido de eso Abelina muchas gracias exacto por estar aquí con nosotros por haber venido al país gracias a Gamal Michelin por acompañarnos y a ustedes pues que sigan las redes de Abelina ¿cuáles son tus redes Abelina? en Instagram abelina.lesper y en mi canal de YouTube que se llama Abelina Lesper como yo tiene ahí un circulito rosa mi logotipo ahí síganme por favor ahí van a ver videos donde hablamos de arte pues ya saben a seguirnos a seguirnos y también puede seguir este programa por Mónica Gutiérrez Fiallo TV en YouTube nos vemos en la próxima conmigo en YouTube conmigo y en YouTube ¡Suscríbete!